¿Qué onda, teamis? Bienvenidos, bienvenidos a Mulaka. El día de hoy vamos a continuar jugando. Espero que les haya gustado el primer capítulo. Espero que ya estén jugando, Mulaka. Ya no tienen ninguna excusa. Está en todas las consolas. Está en Steam, está en PlayStation, está en Xbox One. Está en Switch, estimados. Espero que les guste lo que van a ver el día de hoy. Y estos cinco minutos de paz y tranquilidad sin mi horrible voz. Disfrútenla demasiado. Disfruten, Mulaka. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No he probado al Faisan antes Este... No valía pena en intentar Ah, malditos brokiones Hay que tener cuidado Los horno son muy difíciles pero los brokiones se vuelven medio complicados Necesito saber para que es tanto Korima No sé si hubiese esa palabra en algún otro lado Pero no sé También no sé como este... bueno Veo como que... Para apuntar así en lugar, pero no lo he hecho como para apuntar, sino como que para mantener la mira fija, pero no sé cómo hacerlo. También recuperaba magia, pero no sé qué. Ok, bueno, otra cosa que estoy viendo es que tengo un contador de combo. Entonces... Entre más bestias derrote, más... ¡Vo a volar! Entre más bestias derrotes en el mismo tiempo sin que te toquen, es más el Korima que puedes conseguir. Aquí... ¡Wow! Aquí viene algo chido. ¡Oh! ¡Qué pego, qué pego, qué pego! ¡Oh! 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 ¡Papá, Scorpión! ¡Viene a atacar! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Yo estoy muriendo! ¡Ah! ¡Párate! 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 ¡Oh! ¡Vale! ¡Nope! ¡Sacate para allá! ¿Tiro algo o no? ¡Oh! ¿Lo mato? ¡Oh! ¡Objetivo nuevo! ¡Digo objetivo! ¡Dale logro nuevo! ¡Friendly Fire! ¡Ya saben, Timis! ¡Ah! ¡Que la chingada! Tiene que ser que el escorpión... ...el papá escorpión mate... ...a los... ...tutudas estos. ...que no me acuerdo como se llama nada. ¡Ja, ja, ja! Ok, ok. ¡Ah! ¡Ah! ...Dale logro nuevo! ¡Ah! Sí, ok. Eso confirma mi teoría. Entre más unidades... ...digo entre más unidades... ...entre más enemigos mate sin que toque... ...más se incrementa la cantidad de Korima... Wow, lo quiso de aquí. Oh, ya me tomaron un alma. ¿Qué pasó ahí? Muérense todos. Vamos a la fregada. A ver si recupero la poción de alma, si recupera la otra vida que tengo. Ah, sí. Ah. Qué murero. ¿Sup? ¿Cada piedra es un alma? O algo así. Bueno, vamos a recuperarla completamente esta. No está chido ese pedo, pero no sé qué pasó. De repente creo que va a tardar bastante en sacar. De repente no tarda nada el cabrón. ¿Listo? Oh, ole. Vamos a correr hacia acá. ¿Cómo te llamas tú? Tere Makire, el rey de las dunas. Este escorpión gigante reina de forma absoluta como el depredador alfa. De estas tierras. En combate utilizó sus enormes tenazas para destruir a su presa. Después de la caída de las tierras sagradas, Tere Makire tomó control de los cimientos a Templo Komairi, al Gran Venado, y construyó su fortaleza ahí. La masiva bestia se alimentó de la energía divina concentrada en las profundidades de la arena, creciendo descomunalmente y volviéndose más fuerte que cualquier otra criatura de la zona. El único punto débil de Tere Makire es su ojo. No, Tere Mashire es su ojo, así que el gran insecto lo ha cubierto con una caparazón endurecido capaz de soportar el más fuerte de los golpes. Si nos recordamos, el viejito de los... El capítulo anterior nos dijo, ataca sus piernas. Y sus piernas lo tocaré. Me dijeron, ataca sus piernas, sus piernas morirán. Ah, ahaj. Ohhhhh!!! Ohhhh qué pedo. Ok, eso dolió. Un poco pero dolió. ¿Abriste el ojo, abriste el ojo? No, significa que tengo que atar a la gente Ok, eso va a tardar un poquito más, hay que destruir todas sus corazones Ok, perfecto, perfecto, acá Ah, fuck, fuck, fuck Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Oh, tronco Ven para acá, ven para acá Una más, una más aquí, una más aquí, una más aquí ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Se me lo más bendiga, piedra de esa cara ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué punto de ir? Oh, tranquilo, mi amigo Ven acá, ven aquí, ven aquí Toma eso, termachines ¡Termachines! Mulaca Oh, no eres nada para mulaca ¡Guau! ¡Está con madre! Ah, con madre, va a ver que siga Fui donde te paras, mulaca, pues estás pisando Tierra Santa Mi nombre es Shumari, sabio consejero de los Hijos de Estrellas He presenciado tu valentía, Chico Al derrotar a Teremashire has regresado al balance de Samalayuka Estas pacíficas zonas fueron mancilladas por la mano misma de la mandata Carnificada, el amo del inframondo Teregori Debemos unir fuerzas, mulaca, de lo contrario, él aniquilará lo que queda del mundo Aniquilará lo que queda del mundo Busca a mis hermanos, el resto de los semidioses, demuestra lo que me has mostrado a mí y hasta acreedor a sus bendiciones Juntos, quizás, tengamos una oportunidad en contra de Teregori Ahora ve hacia el sur, hijo de las estrellas Allí encontrarás a el agua y el carpintero real cerca de la gran ciudad Encuéntralo Eres ahora nuestra última esperanza No 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 ¿Qué es eso? Es un pueblo completo en Barra Humana No 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 Como me estás hablando hoy de la ciudad Si yo acabo de entrar, ni siquiera en el mapa Ah, estás muy cerca, perdón Oh amigo, esos molestos bichos cojones No sabes cuánto los odio Los hombres campamochas no permiten a nadie salir Se llevaron nuestras tierras, nuestra comida Nuestra magnífica ciudad Y ahora quieren llevarse nuestra libertad también Debes ayudarnos, jurame Ya no podemos vivir así, ya no más Ok Hay que matarlo por aquí Bueno, primero, si el punto de vista hay algo Es que siempre revisa de dónde vienes Porque por lo general siempre hay oculto detrás de ti En este caso es diferente No hay nada ¿Tú qué eres? Una campamochas El rango más bajo en la jerarquía militar de los hombres es campamochas Utilizan filas de extremidades para atacar cuerpo a cuerpo Poseen la habilidad de camuflajarse con su entorno Moviendose prácticamente invisibles La visión que todo lo ve puede ver en la narzotécnica No eres nadie para mí Este es una campamochas muerta Parece que tenemos más habilidades a todos los lados Ok Uh, zorro, 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 zorro No te lo lleves Ok, vamos a ver Entonces aquí ¿Qué hacer? Me da que lo que está rotando Vamos a ver Hacia acá Habrá algún puesto Upsi, perdón Uh, ¿qué es esto? ¿Es un gato? ¿Es un gato? ¿Puedo subir aquí? No ¿Puedo subir en el árbol? Tampoco ¡Vamos, vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! Sabes perfectamente bien que mi mamá odia que te subes a los techos No, hay demasiadas cosas divertidas que hacen en los techos Es más, ¿qué hay? Puedo ver todas las ciudades de aquí Incluso puedo ver todas las corredores que hay dentro de este viejo edificio Ok, las técnicas centrales ya, en serio Wow, debe de verse hermoso Oh, qué pareja escalar este aire, tomar un vistazo rápido So, tenemos que seguir a esa niña a ver cómo escalar Un momento, no me voy a hablar de esa tronco Baja de ahí ahora mismo Ah, fuck, no me enseñó cómo subir Ok, bueno, lo que hay que hacer es rodear Ay, parece que estas cosas son las de Iles Que las demás dice, papá, que no se trata para Sukurome bien preparado No, soy un Sukurome bien preparado No tengo ni la menor idea de cómo reventar ese sufrido No, así tampoco es Ok, ahí está una técnica que necesito prender Voy a subir por hacia atrás, vamos a ver, o sea, parece que sí Vamos a venir por acá ¿Qué? ¿Cómo llegó este aquí? No importa si le hiciste eso, es todo lo que importa. Gracias a los dioses que he estado atrapado aquí. Es que tanto tiempo tengo que pagar. Verás, soy una obiruame. Intento conectar lo que es loco puede ver con lo que no. También trato a la gente de sus malestares. Está investigando las propiedades de la kia. La antigua, un místico de hierba, compleja, pero dedicada en apariencia. Estaba completamente enfocada en la planta cuando de golpe me llegó a leer a la propiedad mágica que he perseguido. Guarda, Max. ¡Explosiva! Resulta que era explosivo. ¡Ja, ja! ¡No mam! Bueno. El techo se venció y es como uno bloqueo la puerta atrapándome aquí. No pienso acercarme a través de esas plantas, pero quizá puedas encontrar alguna forma de usarla tú para sacarlas de aquí. ¡Ja! Ahora dependes de mí. Gracias. Allá atrás puedes encontrar algo de chía. Ok, son esas espigas. Perfecto. Poción bomba. Ah, ok. Ok, es bajo. Ah, ok. Eso ya identifica... Ah, el Gipad ya aparecen más, este... Ah, ok. Supuse que no tendrías problema alguno de sacándolo de aquí. Sí, no lo en su coma de juego. Por cierto, tengo entendido que tu trabajo se te pone en cuenta con la Korima. Ah, el aprecio de la sierra. Energía positiva proveniente de la bondad. Estoy consciente de que ustedes los Tarahumara no tienen una moneda. Pero si pudieras compartir un poco de ella conmigo, podrías mejorar tu equipo. Incluso... Quizá incluso mejorar tus atributos espirituales. ¿Cómo la ves? Ah, así que para esto sirve la Korima. Ok. ¿Qué puedo mejorar? Eh, Jigati. Si se nos sirve la Korima, es el ataque especial de Molaka, se regenera más rápido. Ne. Ah, tras el lanzamiento de Molaka regresa más rápido. ¿Es en serio? Eh, más larga. Se recupera más rápidamente. Es el camino que he elegido. ¿Ya es para hacer mejor acá? Ok, perfecto. Entonces ya sabemos que hay un árbol de mejora. Y para eso sirve la Korima. Ok, perfectísimo. ¿Puedo otra viajar de aquí? Quiero viajar. No, no puedo dejar de aquí. Y vamos a ver qué más hay. Me parece el lado a Korima. ¡Uh! ¡Ah, uh! ¡Eres cara! ¡Ah, uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Ok, hay algo que está aquí encerrado y no quieren que suban. Oh, no me salió ese ataque. Ah, bueno, por aquí no hay nada. Ah, ok, necesito abrir la puerta. Perfecto, ¿dónde está la puerta? Ah, ya, para allá. Vamos, 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 para allá. ¿Qué pedo con estas casas estilo árbol? No sé, pero aquí podemos usar la chía. La chía, la chía. Uh, peleas. Ok, ok, el chiste es no dejarse pegar por los escorpiones, por los escorpiones. Uy, ¿qué es eso, qué es eso? Inima Silo. Luego de sobrevivir mutueles a oscuros, estos Silo adquieran habilidades mágicas que les permiten utilizar hechizos para inmoralizar su presa. En caso de ser atrapado por este hechizo, intenta moverse rápidamente... Intenta moverse rápidamente para librárselo antes de lo que... La alcampada me ha hecho cerca para atacar. Uh. Esta particular rama de los Silo causa miedo incluso entre sus rangos. Si se enfrenta a una, hágala caer al piso con un buen lanzamiento de la lanza. Ahora resulta que sí debe haber comprado el otro hechizo. Malón. Ok, ok, no un lanzamiento de la lanza. ¡Una! ¡Una! ¡Eso! ¡Si lo... Malá. ¡Elos! ¡Es más tampoco mato! ¡Ah! 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 ¡Muera! Ahhhhh yeahhhhhhhhhhh! Ok tenemos... ... mrm... ...que ahora que es... uuhhh... Rejo y Silo, después de completar un riguroso entrenamiento, los hombres de campamache pueden especializarse en distintas ramas de combate. La variación defensiva es capaz de moldear sus extremidades de forma que funjan como un escudo de ataques comunes. Un ataque fuerte necesario para romper sus defensas. ¡Oh, qué pedo! Tenía la vida llena. ¡Ah, no, 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 no! ¡Despida! ¡Wow, wow, wow, wow! A ver, vamos a usar estas contra ellas. ¡Somos Zikon, madre! Ok, la chía sí es algo muy importante para usar. Ese poder yo estoy odiando Malditos poderes que se pueden hacer regresar Perfecto, esto está saliendo más complicado cada vez No esperaba un juego Tienes un chiste, vale la pena Pero bueno, eso es todo por aquí Es todo el tiempo que tenemos por hoy Espero que les haya gustado el capítulo Ya saben, voy a estar jugando Mulaka cada dos días Se va a estar subiendo un video para ustedes Si lo disfrutan, ya saben En la descripción está el link Para que compren el juego en Steam Si no, también está en la tienda virtual de Xbox Y la tienda virtual de Playstation Y también en Switch Entonces, no tienen ninguna excusa para no jugar este juego Hecho por el Estudio Lienzo 100% Mexa Nacido de la Sierra de Chihuahua Bueno Teamys, eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima No olviden suscribirse al canal Y si no lo han hecho Y darle like al video Si les encantó Porque me va a ayudar mucho A mi para poder seguir haciendo esto Hasta la próxima Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye